Y queremos agradecer este almuerzo, esta cena que hizo aquí con su hermana Arelis y su esposo, ¿cómo es el esposo? El esposo de Arelis. Ah, papo. Ah, papo, papo. Así que gracias papi, gracias Arelis y gracias a la familia Durán que está aquí de vacaciones, no trabajando. Nelson se está comiendo Nueva York. No es que Nueva York se lo está comiendo a él. Él vino a disfrutar. Así que Nelson, gracias y despídese de toda la gente de allá, de Mao y específicamente de su sector, el sector Don Bosco. Despide usted esta sección. Todo bien, José Lito, para adelante, con el gobierno de la línea, suerte y todo, y para adelante y todo, la familia y todo bien, y estaríamos pronto. Suerte, chao.